Estamos en los estudios en estos momentos, vamos a dejar de hablar de política. A ver si nos podemos un poco educar en el tema de nutrición, que creo que es lo más importante. Estamos aquí con la licenciada Ana Maguiña, quien es nutricionista, y vamos a hablar sobre el tema del sobrepeso. Pero no solamente porque el sobrepeso hace que tus botones de la camisa se te rían, no solamente porque ya no te alcanza el pantalón, no solamente porque ese vestido que si eres mujer, ese vestido que tanto querías usar, que las viste en la vitrina de la boutique, no te va a encajar. Sino también porque hay afectaciones, más allá de la imagen corporal que puedas tú presumir, o que no puedas tú lucir, está el tema de la salud. Porque según lo que nos indican, el tema del sobrepeso es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Y ojo, cáncer de mama, valgan verdades, no solamente tienen las mujeres. Estamos con la nutricionista Ana Maguiña. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por tu presencia. A ver un poco si nos haces pedagogía, si nos das cátedra respecto a la nutrición. Muchos cuidan el tema del peso corporal por un tema de imagen. Exactamente. Sin imaginarse la otra parte de la afectación a la salud. Así es, y sobre todo vamos a enfocarnos un poco más y hacer hincapié en qué tan importante es el porcentaje de grasa. Cuando una persona, podemos tener incluso personas delgadas que tienen de repente mucha grasa localizada, sobre todo de repente por ahí varones a cierta edad a partir de los 35 años o mujeres a partir de los 30. La grasa visceral abdominal que se localiza, por lo general es una grasa que va a originar que se alteran una serie de hormonas. Y con ello va a originar tipo, si se altera la hormona de la insulina, va a ser la hormona que va a te llevarte a la prediabetes si no te controlas. En cuanto a consumo de azúcar, si tienes vida sedentaria. Mucho le importa la grasa. Al cacho le veo un poco barrigoncito, por ejemplo. O sea, el tema de la grasa abdominal... Es muy importante ahora, no solamente... A ver, Ana, a ver, grafícame un poco mejor. Así es. No solamente es un tema de la panza chelera que muchos hombres creen tener. Así es, y que es muy frecuente a partir de los 35 más. No te creas chelero, porque vas a terminar siendo diabético. Y no por la chela, sino por la grasa que estás acumulando. Hablamos ahí sí de las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, no solamente diabetes, sino son más propensos a tener lo que es hipertensión, dislipidemias también. O sea, que se tenga la grasa elevada en la sangre. O sea, colesterol, triglicéridos. A los amigos taxistas que nos están escuchando. Normalmente paran horas, están sentados, están en una posición sedentaria, no hacen más movimiento que del brazo en los cambios, el timón en el pie. O sea, normalmente tienen acumular grasa abdominal. Sí, exactamente. Los taxistas, mototaxistas... Tienen mayor riesgo, exacto. Y en general la población, si hablamos de exceso de peso, si hablamos de niños, uno de cada tres niños ya tiene exceso de peso, tanto sobrepeso como obesidad. O sea, que hablamos que acá de repente a unos 15 o 20 años van a ser candidatos a que a la larga, a mediano y corto plazo tengan enfermedades crónicas no transmisibles que hemos mencionado. Es muy importante. Si no se lo tomen en cuenta. Si tienes grasa abdominal y no estás preocupado en un tema de una mejor alimentación, y no por tu imagen física, sino por tema de tu salud. Y no por un tema de salud. Un tema de salud. Exactamente. Que a eso vamos a hacer hincapié ahora. Exactamente. Hay que hablar claramente. No te preocupes si tu camisa se ríe, si tus botones van a reventar. Si no, preocúpate la salud que te estás deteriorando de manera continua. Exacto. Y más que lo podemos prevenir. O sea, si usted nos alcanza de repente, no que estemos súper esbeltos, pero sí reducir por lo menos unos 5 a 10 kilos, está comprobado que cuando una persona disminuye de 8 a 10 kilos, disminuye también lo que es el tema de riesgo a la diabetes, y también disminuye, si ya tiene hipertensión, va a mejorar mucho el tema de la presión. Si una persona normalmente tiene 15 sobre 9, disminuye unos 10 kilos, disminuye en un punto. O sea, 14 sobre 8. ¿Qué otras enfermedades, y no solamente los varones, por si acaso en el tema de la grasa abdominal? Exactamente. Ahora vamos a enfocarnos en el tema de mujeres que competen el día de hoy. Exactamente. Y justamente es eso. ¿Qué tanto sería? Uno dirá, no, pero ¿cómo está relacionado lo que es cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente, según las estadísticas a nivel nacional? Está muy relacionado. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene lo que es exceso de grasa corporal, esa grasa origina que se libere una serie de sustancias en el cuerpo, interleuquinas, sustancias proinflamatorias, que se llaman. Y esta inflamación justamente va a hacer que se altere el tema de estrógenos y también el tema de mayor riesgo de tener el cáncer de mama, que es el más frecuente. ¿Eso está relacionado a algún punto específico del cuerpo en cuanto a la grasa acumulada? ¿O eso en general? En general, pero se ha comprobado de que ahora mucho se usa lo que es el índice cintura-cadera, porque es el mayor riesgo que nos va a predecir el padecer las enfermedades crónicas no transmisibles. Una mujer que pueda estar propenso al tema de cáncer de mama, ¿dónde normalmente está situada esta grasa acumulada? La grasa corporal, en general, siempre es bueno que acudamos a un nutricionista para que nos diga qué porcentaje de grasa tenemos. Como les decía, hay personas que es delgada, pero tienen más de 35% de grasa, que para una adulta mujer es mucho. Lo ideal sería que tuviera 25%. En el caso de varones pueden tener menos, 20% de grasa. Uno, ver si nuestro peso es acorde a nuestra talla, si hablamos de adultos. Dos, el tema de cuánto es nuestro porcentaje de grasa. Y el tema genético también va a influenciar, pero si nosotros tenemos riesgo genético, de repente nuestra mami, nuestra tía, nuestra abuelta tuvo cáncer de mama... ¿Lo puedes aminorar, lo puedes reducir? Aminorar justamente si tengo una vida con estilos de vida saludable y también si realizo alguna actividad física. Sería con eso, disminuiríamos al máximo. Bueno, la verdad que ese tema, Tania, que... A ver, abrí línea telefónica, ¿qué dice el país? ¿Alguna consulta que le quieren hacer a la nutricionista en estos momentos? A los 519-422-467-4499. Nos quedan 13 minutos de programa para conversar con el país. Si usted quiere hacer una consulta a Ana Maguiña, que es nutricionista que nos está acompañando en los estudios en estos momentos, aprovechen la ocasión para que pueda despejar cualquier duda que tenga en la mente. No solamente hablemos de cáncer de mama, ¿qué otras situaciones de riesgo de salud están expuestas? Las mujeres con un tema de sobrepeso. Con tema de sobrepeso, bueno, aparte de las mencionadas, podrían ser también, hay una relación entre lo que es el dolor. Por ejemplo, muchas personas tienen el dolor. Dicen, ¿pero por qué me duele eso? Y el médico le dice, tiene que bajar de peso. El dolor de espalda, por ejemplo. Sí, porque va a aligerar de repente el tema de la tensión, pero sobre todo por esta inflamación que te he comentado. O sea, cuando hay mucha grasa corporal, se origina esas sustancias inflamatorias que te va a producir incluso dolor. Sí, está muy ligado. Por eso se tiene que reducir de peso. Es muy importante el control del peso. Ahora, ¿cómo reduces de peso? Ese también es el principal factor. Claro, exacto. Algunos piensan que de repente es muy complicado, pero no. Hablaba, mencionaba sobre los taxistas. Los taxistas, por lo general, ¿qué es lo que hacen durante el día a día? Comen lo que encuentran en la calle. Exactamente. Y qué es lo que uno más encuentra. Y sobre todo la bebida. Cuando uno consume gran cantidad de azúcares de fácil asimilación, como las gaseosas, justamente eso va a hacer que rápidamente el metabolismo se ponga lento y mucha azúcar inmediata hace que justamente se convierta en reserva grasa. O sea, grasita abdominal. Es lo más frecuente. Es un punto en contra. Claro, vas a estar manejando tu taxi. O estás en la oficina muchas veces. También, claro. Porque a veces se nos complica un poco porque terminamos tarde de hacer deporte. Pero por lo pronto, yo les diría, vamos a iniciar disminuyendo un poco las calorías. Y el azúcar es el enemigo. O sea, lo primero, tratar de reemplazar. Si de repente, todos los días consumen, cada día consumen de repente un litro de gaseosa, yo les diría primero, todo es un proceso de cambio. No es tan sencillo tampoco. Más si somos adultos. Nos cuesta un poquito más. Entonces, por lo pronto, disminuir al máximo. O sea, puedes consumirlo, pero muy de vez en cuando. O sea, eventualmente el fin de semana. Pero cuando va a ser un proceso de disminución de peso, esto lo digo por exigencia propia, es como entras un tema hasta como que te baja la presión por la necesidad de azúcar que tiene tu cuerpo. ¿Cómo controlas eso? Sí, claro, exacto. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo se le puede orientar a una persona, por ejemplo, que ya me veo gordito, me veo gordita, quiero bajar de peso, pero no sé cómo hacerlo? ¿Cómo superas esos problemas, otros factores de azúcar que puedes consumir que no te sea dañido? Recordemos que todo lo que es harinas, o sea, arroz, fideo, papa, camote, al final se convierte en azúcar en la sangre. Entonces, si es que de repente una persona, antes comía en su almuerzo, su estofadito de pollo con abundante arroz, aparte de entrada su ensalada rusa o su papa lo boncaíno, su copa que tiene más carbohidrato, y dice, no, voy a hacer dieta y come su atún con una ensalada, obviamente, al no haber un carbohidrato, aunque sea mínimo, de repente un camote, choclo, yuca, que tiene tres veces menos calorías que el arroz, el cambio va a ser muy radical, y obviamente al bajar tanto las calorías va a haber esa molestia. Pero si no, y obviamente se consume... Ese es cuando haces un cambio radical en tu dieta. Y las autodietas, que no son... Claro que no, porque en primera instancia, si reducimos mucho las calorías de un momento a otro, la persona va a ser más cansada, sí. Claro. Pero primero perdemos grasa y luego vamos a perder masa muscular y vamos a quedar fofitos. O sea, no, aparte el sistema inmune también va a bajar. Y nos vamos a rendir bien como quise, como queremos. Exactamente. Entonces las autodietas no son recomendadas. Vamos con las llamadas telefónicas, a ti también si te puedes poner el auriculado para que escuche la consulta que nos puedan hacer las personas que nos están llamando. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, caballero. Bienvenido. Estás gordito, con grasa abdominal. Cuéntanos tu drama nutricional, por favor. Acá estamos con la nutricionista. Muchas gracias. En principio, felicitamos por el programa y, bueno, mi consulta es ¿cómo podría controlar la cantidad de grasa corporal que una persona puede tener? Ya. ¿O cómo podría acudir para poder tener esa medición de grasa corporal y poder controlar todo este... O sea, la grasa dañina en sí que tenga uno en el cuerpo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por la consulta. A ver. Muy buena... Primero, buen día. Buen domingo a todos nuestros oyentes. Sí. La grasa corporal, hay un aparato, un equipo que usamos las profesionales en nutrición que se llama el impidensómetro. Ya. Eso lo... Generalmente lo tenemos en la consulta. Para comenzar, la grasa corporal te la va a medir el nutricionista. Sí, es lo ideal. Y el mismo nos va a explicar... No te mide cualquier hijo de vecino, es el nutricionista. Para que te explique también y en base a ello, a tu peso, tu talla y tu porcentaje de grasa, obviamente nosotros te damos algunas recomendaciones iniciales básicas, muy sencillas, para iniciar en este cambio, en este proceso de mejorar nuestra alimentación. Que tiene que ser progresivo. Exactamente. Más y cuando viene a consulta a los niños también. O sea, tenemos que usar mucho de psicología también. Porque no es tan sencillo. Y vamos armando conjunto con el paciente que suele comer en su desayuno, en su almuerzo, en su cena, y vamos haciendo este cambio paulatino. En bien de todos. Luego se sienten colapsar cuando cambias del tallarín, del arroz, de la yuca, de la crema, de la papa, el camote, te hacen un zancochón en un tazón, que ni siquiera es plato, un tazón, y cambias a la verdurita, colapsas. Sí, exacto. Es un cambio terrible de tu cuerpo y tu cuerpo se resiente con eso. Sí, o sea, alguna pauta en general, por ejemplo, si hablamos de un almuerzo, generalmente la mayoría de personas están en las calles trabajando y encontramos los famosos menús. Yo sí les diría que bajemos un poco el carbohidrato que al final se va a convertir en el azúcar en la sangre. O sea, de entrada, de preferencia, evitar las sopas. De preferencia, optar por algo de ensalada, algo que contenga verduras, por lo menos. O sea, lo ideal sería una ensalada de espalda. Si no, algo de repente que contenga verduras. O sea, podría ser de repente una ensaladita rusa, podría ser. Incluso un salpicón de pollo muy de vez en cuando. Tiene mayonesa, pero tiene algo de fibra. De entrada, por lo pronto. Y de segundo, el arroz es lo que nos va a aportar más calorías. Eso es la recomendación para los que comen en la calle. En la calle, exacto. Si se pueden llevar su almuerzo sería muy ideal. Y si pueden optar por pescados, mejor. Más rápido bajamos de peso. Por semana, uno o hasta dos kilos incluso. Como el pescado tiene yodo. Y eso va a hacer que se agilice nuestro cuerpo naturalmente. Y vamos a perder peso. Bien, vamos con otra consulta, Anita. Si me permites, por favor. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, caballero. Bienvenido a Exepeso Domingo. Señor periodista. Vamos, lo escuchamos, hermano. Vamos. A la consulta. Mira, yo tengo un hijo que ha estudiado en la Universidad de San Cristóbal de Huamanda. ¿Ya? Y yo le llevé a neurología y me dicen que no solamente es estrés o ansiedad. Bueno, ya le hice tratado, inclusive por tomografía. No tiene nada. Ya. ¿Tu hijo está con sobrepeso? No tiene sobrepeso. Normal. Ya, ok. Entonces, yo digo, de repente, como lo hemos dejado solo, yo como vivo aquí en la parte sur de Ayacucho, en Coracora, como lo he dejado solo, entonces no se alimentaría, ¿no? Entonces, de repente influiría la alimentación, es lo que quiero saber. Ya. Gracias. Exactamente. ¿Exactamente qué es lo que tiene su hijo? Me dijeron de que tiene estrés o ansiedad. Ah, mira. Es por ello de que el muchacho no ha dejado. Pero yo digo de que de repente también la alimentación ha influido. Ah, claro. Bien. ¿Por qué visitó al neurólogo? Disculpe, buen día. ¿Había algún dolor tipo de cabeza? ¿Algo de ello? ¿Por qué visitó al neurólogo? Sí, se le adormece la cabeza. Claro, eso sí es por la dieta. El ojo derecho y no, este, no, este, y está inconsciente, ¿no? Y justamente va a tener que, o de repente, yo digo, de repente la alimentación, por todo el mundo. También tiene que ver mucho la alimentación, ¿no? El gasto de memoria. Bien, muchísimas gracias. Gracias por esa importante consulta. Sí, exacto. Justamente te preguntaba si había algún tipo de síntoma y generalmente cuando una persona puede ser delgada, pero puede ser que tenga el colesterol elevado en la sangre. Sí, o sea, el colesterol máximo debiera ser 200 miligramos por decilitro. El colesterol no está ligado necesariamente a la grasa corporal. No necesariamente, exacto. No necesariamente. Sí, el 40% tiene que ver con lo que es comida, con lo que consumimos. Y hay organismos de que por sí, por parte genética, le agregamos más colesterol. Claro, colesterol es grasa en la sangre, no grasa corporal. Exactamente. Muy bien entendido. Tanto colesterol como triglicéridos es grasa en la sangre. El colesterol, por lo general, cuando una persona tiene más elevado, más de 200 en la sangre de colesterol, sí hay algunos síntomas que justamente cuando la sangre tiene mucha grasa no oxigena bien, sobre todo el cerebro. Y va a haber dolor de cabeza, cefalea, visión borrosa, sí puede haber eso. Y el tema de la alimentación, ¿qué tendría que hacer este joven? Que además presenta un tema de estrés, un tema de ansiedad. Sí, exactamente. Entonces, ahí lo ideal, ¿qué es lo que tiene colesterol? Es diferente que el triglicérido. El triglicérido se produce porque cuando una persona consume mucha azúcar, mucha gaseosa, muchas harinas, se convierte en ese triglicérido. En cambio, en el caso del colesterol, más se produce cuando se aumentan mucho esas grasas malas saturadas, tipo mantequilla, las frituras en la calle. Es diferente unas papitas fritas en la casa con un aceite limpio de primer uso, que un aceite de repente negro recalentado y de dudosa procedencia. Exactamente. Esa grasa va a ser mucho más difícil de que nuestro cuerpo la elimine. Es una grasa más tóxica, obviamente. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Primero, recomendar a nuestros pacientes que tienen el colesterol elevado en sangre, que disminuyan los embutidos, lo que es mantequilla, no vamos a usar mucho de ello. Las margarinas, que son grasas muy hidrogenadas, de mala procedencia. Lo que son frituras, básicamente. Ellos, si evitamos esto, vamos a hacer que disminuya nuestro colesterol. Sí, y a la par, la dieta tiene que tener abundante fibra, o sea, abundante frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que nosotros debemos de consumir 400 gramos de frutas y verduras. ¿Al día? Sí, exacto. Y si vemos la estadística a nivel nacional, o sea, diariamente deberíamos de consumir, se dice 5 al día Perú, o sea, 5 entre las raciones de frutas y verduras. Pero a nivel nacional, las últimas encuestas nos revelan que el peruano promedio consume un promedio de 3 raciones de lo que son vegetales a la semana, no llega ni al día. Es muy poco. Ese es un problema, no llega con 58 minutos, vamos a una llamada más, una consulta más en estos momentos aquí en Exitosa Domingo, sobre ese tema de nutrición que es sumamente importante, sobre todo que muchos están pensando para ese domingo, este almuerzo que se están preparando, hacerse un sancochao en el plato, finalmente arrasar con todas las harinas, con todos los carbohidratos. Claro, ahí muy bien, controlar el carbohidrato, porque se han cochado la carnecita sin grasita, con su zanahoria que viene en buena hora. Pero quieren meter todas las harinas a mí, así por haber. Exacto. Y repetir. Y además, un repeticuá. Aló, buenos días. ¿Se fue la llamada telefónica? Bueno, se nos fue. 9 con 58 minutos, le ganó el hambre al oyente. Para terminar, Ana Maguiña, para terminar, en el tema de las alimentaciones, muchas veces lo que hace la gente para bajar de peso es no tomar desayuno, comer bien el almuerzo y en la noche un tecito. ¿Eso es bueno o es malo? No es lo recomendable. O sea, si nosotros queremos de repente mejorar el funcionamiento, hay personas que comen muy poquito y vienen con sobrepeso, obesidad incluso. Ahí su metabolismo está muy lento, entonces tenemos que hacerle un plan guiado. Lo ideal sería más bien su desayuno, su almuerzo y la cena así un poco ligera, porque en la noche todo digiere un poco más lento. Pero no es lo usual, por lo general nosotros salimos muy rápido a trabajar y llegamos con hambre en la noche. ¿Un desayuno, por ejemplo, cómo tendría que ser consistente? Primero, una porción de lo que sea fruta, fibra. O sea, de repente lo ideal sería una taza de piña, de papaya, de fresa picada, sería lo ideal. En caso extremo estoy muy apurado a tener ahí en la mano una o dos frutas permitidas. O sea, podría ser de repente granadilla, mandarina o durazno, excelente. O un jugo, en caso extremo, sin colar y sin azúcar. En su reemplazo podría ser stevia, sino lo ideal no usar el azúcar para nada. ¿Miel de abeja? La miel de abeja tiene igual de calorías que el azúcar, sino que tiene complejo B, tiene nutrientes. Pero si queremos bajar de peso, no miel, no azúcar, no panela, porque igual tiene calorías. Son azúcares que son mucho más saludables, la miel, la panela, pero no va todavía. Rapidito, el almuerzo. Eso allí, obviamente tenemos que poner un carbohidrato en la mañana, tipo alguna tostada integral o algún pan integral. Porque tu cuerpo, de cierto modo, necesita algo de carbohidrato. Sí, porque en la mañana si nosotros comemos un poquito de carbohidrato, ese carbohidrato se convierte rápido en calorías. Y no va a haber ningún problema. O sea, tranquilo, tampoco tenemos que usar más solamente jugo. No, sino, y algo de proteína. O sea, para que no perdamos la masa muscular y nuestro sistema inmunológico no disminuya, el huevo zancochado, lo que es el queso fresco, lo que es el atún, de los embutidos a lo mucho podría ser el jamón. Es muy importante también. Hay variedades que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo que vaya un nutricionista. Sobre todo un nutricionista, porque te has dado cuenta que el plan va a ser de acuerdo a la persona. Algunos no tienen hambre en la mañana y sí en la noche. Nosotros estamos ahí justamente para asesorarlos. Ana Maguiña, muchísimas gracias. A ustedes más bien, hasta pronto. Esperamos que estos minutos les haya servido a todos ustedes para que puedan tener un mejor control alimentario. Mientras tanto, ya viene José Rocha, Pepe Rocha, con En Defensa de la Verdad. No se nos mueva. Conmigo será hasta la una de la tarde. Con su permiso, que Dios lo bendiga.